Los productos cinematográficos son realmente impresionantes. Así como todo lo que podemos construir nosotros, las películas pasan por muchas fases durante su desarrollo. En dichas fases, muchísimas ideas se agregan a la vez que otras se descartan, incluso llegando a descartar todo un filme completo, ya sea para reescribirlo, regrabarlo o directamente cancelarlo. A veces, sin razón pública aparente. Así que agarra tu tacita y chinala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a películas perdidas. Blazing Samurai, completamente perdido. Creo que tendría que censurar esto ya que es bastante desagradable para YouTube, pero dejaré el artículo en la descripción. Esta película animada, al parecer en CGI, se basa en una vieja película llamada Blazing Saddles, de la cual nunca había escuchado antes. Trata sobre un perro tratando de ser samurái en una aldea de gatos. El desarrollo de esta película corrió por el estudio ARC Productions y estaba dispuesto a ser lanzado en 2016. Se sabe que parte de la animación fue creada en el sitio web Mass Animation, una especie de página de muestras de animación donde la gente puntúa. Sin embargo, en 2016, un año antes del lanzamiento de la película, el estudio a cargo quebró, dejando la producción perdida en un limbo. Actualmente, EMTV vio la película ser lanzada en 2022. Lo que sea que se haya construido con el estudio ARC, está perdido por obvias razones. Película de Popeye, perdido, parcialmente encontrado. En 2014, Jendi Tartakovsky, el responsable de los cartoons de Tu Infancia, publicó un pequeño sneak peek de una película de Popeye, que actualmente tiene 22 millones de vistas. En dicho adelanto, se ve a Popeye y Olivia combatir con quien parece Brutus y su ejército. La producción contó con un gran apoyo por parte del público. Sin embargo, para el 2015, Tartakovsky anunció estar trabajando en Hotel Transilvania 2, dejando esta película aparentemente abandonada. Muchos teorizan que se canceló a favor de The Moji Movie, más, en realidad, la película nunca se canceló. Simplemente está en un limbo en los estudios de Sony. No se sabe qué tanto avanzaron, pero ya habían reconocidos actores de voz en el proyecto y también en el adelanto. Además de que se puede ver que quizá haya mucho más para ver sobre esta película. Versión de Dugal de Butch Hartman, perdido, parcialmente encontrado. En 2006, Weinstein Company, propiedad de Harvey Weinstein, se hizo con los derechos de The Magic Run About, una película basada en la serie Stop Motion homónima. Resulta que en 2004, Weinstein requirió los servicios de Butch Hartman, otro creador famoso de Nicktoons, para reescribir la obra. Sin embargo, Harvey intervino con el corte final, haciendo cambios una y otra vez, quedando como resultante solo 3% del material de Hartman. El corte final, como curiosidad, fue considerado como una de las peores películas de animación de la historia, y actualmente se encuentra perdida la versión de Butch Hartman. Bird Idol, perdido, parcialmente encontrado. Película hindú de 2010, dirigida por Joy Thin Goyle, y distribuida por Warner Bros, que sigue la historia de un pájaro llamado Hammett, quien desconforme con la música que producen los pájaros, se fija en la música humana. Así que convence a sus cercanos pájaros de entrar en el concurso de canto, llamando Bird Idol, una obvia parodia. Pero mete a su crew en problemas con un buitre, por lo que Jaime tendrá que ser el héroe y salvar a su comunidad, y probablemente ganar el concurso de canto. Esta película rompió Takisha en India, pero se perdió sin razón aparente. Haciendo una búsqueda rápida en Google, encontré que al parecer no tiene doblajes internacionales, y su cast ni siquiera aparece, lo cual es muy extraño teniendo un sello como el de Warner Bros a cuesta. Tampoco se sabe si hay ediciones caseras, ya que la película tampoco se ha filtrado al internet, lo que la deja completamente perdida, a excepción de un tráiler que se encuentra en YouTube. Friday Cat, completamente perdido Esta película le fue presentada a David Stanton en 2004, e iba a ser un film destinado a lanzarse en 2009, pero no pudo pasar de 2005, pues el presidente de ese entonces de Disney, consideró que las referencias de este filme eran idadecuadas para los niños del momento, pues. Esta película pretendía ser parodia del estilo de Alfred Hitchcock, y usaba la temática de cine noir para contar la historia de Oscar y Corina, quienes investigan la desaparición de una mascota vecina de la cual culpan a Oscar. Algunos datos dicen que en realidad es Corina la que desaparece, más el eje central de la trama parece ubicar a Oscar tratando de limpiar su nombre, ya que fue culpado por dicha desapresión. Lo único en existencia son los artes conceptuales que se filtraron a la red, no se sabe hasta qué punto se llegó de la producción de la película en sí. American Dog, perdido, parcialmente encontrado Este filme de Disney dirigido por Chris Sanders estaba dispuesto a ser lanzado en 2007. Contaba la historia de un perro actor llamado Henry, quien al tener un accidente y desmayarse en plena filmación, despierta en un tren a Nevada, por lo que para volver a casa debe hacer un largo viaje que no podrá emprender solo, haciéndose amigo de un conejo radioactivo gigante y un gato tuerto. Resulta que la película fue considerada demasiado surrealista incluso para Disney, por lo que Sanders fue reemplazado por Chris Williams y Byron Howard en la dirección de la misma, trayendo como resultado a Bolt, un perro fuera de serie, la cual conserva por alguna razón gran parte del argumento principal. En cuanto a su disponibilidad, existe en Vimeo un video donde se muestran 17 segundos el filme, exactamente la escena cuando Henry despierta en el tren, y también hay algunos artes conceptuales y bocetos filtrados a la red. Maya, la primera gran historia, perdido, parcialmente encontrado. Esa fue una película mexicana con un presupuesto de 3 millones y medio de dólares que planeaba estrenarse en 2006, de la mano de la producción de Ricardo Anais, Bruno Vichir y el cantante Manuel. Su trama nos cuenta la historia de Akin, un pequeño elegido por la diosa de la luna para restablecer el orden del mundo. Más, el filme tuvo múltiples problemas internos, en especial con sus productores quienes no se ponían de acuerdo entre sí, lo que comenzó a verse reflejado en la cinta. En 2005, fueron enseñados trailers de la misma, e incluso se pactó con una empresa distribuidora en vista de la próxima salida. Sin embargo, el proyecto fue cancelado sin saber exactamente hasta qué punto se llegó. Según el currículum de Ricardo Anais, se tienen 20 minutos de la película. En 2016, el mismo Anais anunció el rival de la película para 2020, sin embargo, tampoco se estrenó. No se sabe si continuaría en la producción original o empezaría en una nueva, ni siquiera si fue cierto este anuncio. Actualmente, puedes encontrar los trailers e imágenes promocionales de la misma. Batalla final y personaje descartado The Amazing Spider-Man 2, perdido, parcialmente encontrado. 2014 fue el año que trajo la secuela de The Amazing Spider-Man, con la dirección de Mark Webb y Andrew Garfield en el papel de Peter Parker. Todos recordamos el final de esta película, ¿verdad? Donde la apreciada Gwen Stacy pierde la vida en medio de la batalla final con el Green Goblin. En el corte final de la película, el Goblin queda inconsciente, mientras Peter se lamenta por perder a Gwen. Más, el 20 de abril de 2015, el fotógrafo Nico Travernice, posteó en Instagram tres fotografías reveladoras nunca antes vistas, y describió un final alternativo que fue descartado. En dicho final, se ve a Spider-Man furioso, ya que al marcharse Gwen, el Green Goblin comienza a burlarse de la situación. Entonces, en un ataque de furia, un Spider-Man desatado comienza a molerlo a golpes hasta dejarlo gravemente herido. Luego de esto, el Goblin es arrestado. También esta película introduciría el personaje de Mary Jane Watson, quien fue interpretada por Shailene Goodwin. Pero según el director, traer a MJ podría causar problemas en la construcción de la relación romántica entre Peter y Gwen, que según él, ya era perfecta. Así que se eliminó la actriz al corte final, quien estaba pospuesta a entrar como la vecina de Peter Parker. Actualmente se pueden ver varias escenas filtradas de la actriz interactuando con Peter y con Gwen. Más del metraje oficial y editado de la película con ella, nunca salió a la luz. Material de la película cancelada de Los Seis Iniestros. Existencia no confirmada. Para finiquitar el tema de Spider-Man, hablaremos de la película de Los Seis Iniestros. Un proyecto que venía de la mano del director Drew Goddard, quien destaca a Marvel por sus trabajos en la serie de Daredevil y el evento de los Defenders. En esta película se establecería el universo cinematográfico de Sony para Spider-Man. Más, Marvel Studios, consigue un trato para atraer al anácnido en Capitán América Civil War. A raíz de esto, todo el universo Spider-Sony se echó para atrás y actualmente parece resurgir en las últimas producciones. No se sabe a ciencia cierta si las filmaciones comenzaron en algún punto. Andrew Garfield asegura estar decepcionado por la cancelación del proyecto y parecía tener muchísimos detalles internos de él, gracias a la buena relación que lleva el actor con el director. Más, si había algún guión y en filmaciones post-cancelado, se encuentran perdidas. Versión de 4 horas del Lobo de Wall Street, completamente perdida. Esta película de 2013 es otro hitazo del director Martin Scorsese. Leonardo DiCaprio le da vida al corredor de bolsa Jordan Belfort, quien, de hecho, existió en la vida real. El filme pasó por varios cortes debido a sus escenas para público maduro, quedando siempre en calificación adultable, incluso rumoreando que la película finalmente pudo salir bajo clasificación R, solo porque era un filme de Scorsese. Luego del lanzamiento, algunos informes confirmaron una versión exclusiva de 4 horas de la película, donde se mostraba todos los O.S. de ésta sin ningún tipo de censura. Más, no se ha lanzado, y probablemente nunca se lance por lo polémico que podría llegar a ser. Cárcel o infierno. Perdida. Parcialmente encontrado. Esta es una película venezolana creada por el ex convicto y animador, Luigi Ochoa, y basada en la serie animada del mismo nombre. Una película claramente con una trama madura, relatando la estadía de Ochoa en prisión. Desde 2013, Ochoa comenzó a subir teasers a su canal, presentando parte del elenco de la misma, los que conformarían entre todos, un trailer completo. Más del filme fue sustituido por una miniserie de 5 episodios, que rehusó las escenas antes vistas. La trama de la serie habría cambiado radicalmente en cuanto a la de la película. Finalmente, Ochoa dejó este mundo en 2014, dejando completamente perdido el material avanzado de la producción de la película, quedando únicamente los teasers antes subidos. This Man. Completamente perdido. This Man es un popular creepypasta creado por la socióloga Andrea Natel en 2009, que asegura que más de 2.000 personas han soñado con un nombre de rasgos extravagantes y exagerados, posteando sus datos en una página llamada This Man.org. La historia como tal se convirtió en un creepypasta, pero esta tenía el fin de promocionar una película homónima, película de la cual no se sabe nada hasta la fecha. En 2010, la productora Ghost House Pictures, mencionó que esta historia era un truco de marketing para una película de terror, supuestamente inspirada en una historia real. Su tramo nos mostraría la vida de un hombre que descubre que las personas lo ven en sus sueños, y entonces debe darse la tarea de averiguar de por qué él está causando tales pesadillas. Contaría con la producción de Sam Raimi y Robert Tuppert, y la dirección de Brian Bertiner. Sin embargo, nada salió a la luz. Hay una especie de tráiler muy amateur, pero dudo que tenga relación con el proyecto original. Pennywise devora a un infante, completamente perdido. La popular It de 2017, supuso un popurrí de ideas para su director Andy Muschietti. Esa película seguramente tenga más material eliminado del que conocemos, pero aquí te contaré algo realmente bizarro que pasó por el filme. El actor principal, Bill Skarsgård, reveló en una entrevista que se tenía pensado revelar el origen de Pennywise desde la primera parte. Entonces, el usuario de Reddit, Lungrinos, respaldó esto describiendo una escena en específico de un borrador temprano de la película que se sitúa en 1637, donde de una horrible y terrorífica forma, Pennywise se presenta frente a una mujer llamada Abigail, quien sostiene a su asustado bebé en brazos. Pennywise cambia formas terroríficas cada segundo, lo que altera más a la mujer y al niño. Entonces, él se le propone un trato. A Abigail le dejaría el infante, a cambio de que el payaso bailarín le perdone la vida a ella y al resto de su familia. La mujer, entre llantos, cede y acepta el trato. Le deja al niño y se aleja. Mientras lo hace, se escucha un crujir de huesos, lo que alude a que el payaso hizo lo que ya sabemos. Muschietti confirmó que la escena en cuestión existe y está completamente producida, y se rumorea que planea lanzarla en una versión del director que incluye los capítulos 1 y 2. Esto seguramente cuando salga el episodio 3 de la saga. Actualmente, lo único visible de la escena es esta foto de Pennywise, completamente rojo y con el bebé en brazos. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar en este mail o en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez T.R. Chia, bellezas.